¿Ha notado usted en los últimos cinco años un cambio en la actitud por parte de las empresas y en los equipos que trabajan con ustedes en la elaboración de estos informes? Sí, en realidad en los últimos cinco años lo que se ha visto es una tendencia a tener un diálogo mucho más constructivo con los equipos de las empresas, de los departamentos de RCC o diferentes departamentos que colaboran en la revisión de los informes. Entonces, cada vez se habla más en términos profesionales y técnicos sobre las dudas, debates o no coincidencias de los resultados que se obtienen y la verdad que se nos reconoce así al informe como nosotros reconocemos a las empresas y a los equipos, pues un enfoque mucho más constructivo, más constructivo y más técnico para conseguir mejorar en realidad la transparencia de las empresas.